Bienvenidos, estamos esta mañana presentando el nuevo Panamera G2, nuestra nueva joya en Perú. Bueno, quisiera hablarles un poquito del diseño del vehículo, un poquito hablar del frontal. Ustedes pueden ver ahora que el frontal en el nuevo Panamera está rediseñado. Tenemos un poco más alargado el capó en relación al anterior. Tenemos nuevas tomas frontales y puntos de LED de cuatro puntos, redundando para lo que es el nuevo concepto de luces que ofrecemos en el Panamera. Desde el concepto básico LED hasta el Matrix LED, que es nuestra versión de luz inteligente. Los hombros están mucho más anchados y las nuevas líneas frontales hacen que el vehículo se vea mucho más grande y más agresivo en este punto. Lo más llamativo ahora que tenemos es que la ventanilla lateral se ha rediseñado por completo y ahora está mucho más aparecido nuestro concepto de todos nuestros modelos. El techo ahora tiene una línea mucho más alargada y más dinámica y más rápida que nos hace dar una trasera diferente al igual que una visualización frontal diferente. Podríamos hablar también que esta es la parte más difícil para nuestros diseñadores en cuestión de diseño, porque se trata de no perder el carácter de Porsche en nuestros modelos. Puntos resaltantes, la apertura de este lado lateral, techo superior y ventanillas laterales que es lo nuevo en nuestro nuevo Panamera. Bueno, la versión de neumáticos tenemos en varias versiones. Esta es una de las que tenemos en aro 20, pero también tenemos en otras versiones dependiendo a los gustos del cliente. Pero para el 4S que es este modelo es nuestro punto de inicio. Llegamos a la parte posterior del nuevo Panamera, personalmente es la que más me gusta, porque tenemos el diseño totalmente nuevo en la parte posterior. Tenemos una luz extendida ahora de lado a lado, LED, y esta luz extendida nos hace ahora tener un concepto diferente tanto de día como de noche, de percepción. Y darle al logotipo o al holograma de Porsche, realmente darle un hogar dentro del auto y encajado dentro de un punto que resalta mucho a lo que queríamos conseguir como marca. También podemos hablar de que los hombros ahora son mucho más crecidos, y la línea dinámica nos ha hecho ver ahora que tenemos una mejor capacidad incluso del maletero posterior, casi 500 centímetros cúbicos. El cual nos da un resalte mayor en las alas inferiores del vehículo y nos muestra un Panamera mucho más aerodinámico. Vamos ahora a hablar un poquito del interior del nuevo Panamera, está más divertido, está mucho más dinámico, más eficiente en un sentido de que ahora yo puedo tener una conectividad innovadora. Tenemos mucha digitalización nueva. Podemos ver que tanto como el cuadro de instrumentos, la nueva pantalla del PCM 4.1 y la consola central ascendente han cambiado totalmente. Ahora lo tengo mucho más táctil, tanto en el PCM como en la consola central, y el nuevo cuadro de instrumentos totalmente digital, excepto nuestro tacómetro que es analógico, que es nuestro ADN y nuestro carácter Porsche. Tanto el cuadro de instrumentos como la consola central y la pantalla del PCM es nuestro sistema Advanced Copic, que viene a ser el desarrollo nuevo para nuestra marca en cuestión de conectividad y de digitalización. Y hemos conseguido darle un concepto diferente, un concepto más alargado y delgado en la línea del tablero. Y esto nos ha dejado muy satisfechos porque la percepción dentro del auto nos ha dado un concepto de manejo más entretenido y de un manejo mucho más cómodo. En sí, como creció la distancia de ejes, también ha crecido un poco tanto el interior y esto nos ha dado, primero que nada, comodidad en los cuatro puntos de plazas de los asientos. Y nos ha dado ahora hasta, tenemos de 14 vías de regulación en los asientos delanteros y de 18 vías, dependiendo del equipamiento que pidamos. Tenemos un nuevo concepto de cambios, la nueva caja también PDK de 8 velocidades. Y el mando central tanto para lo que es el aire acondicionado, el sistema del control de chasis con el modo Sport y los sistemas de nuevo Panamera que tenemos ahora. Innovador para mí es la pantalla del PSM 4.1 que nos da muchas formas y entretenidas de poder manejar el nuevo Panamera. Bueno, nosotros como saben, los invitamos porque ya tenemos al nuevo Panamera en nuestras tiendas. Acá estamos en nuestro concesionario de La Molina, contamos con un Panamera 4S en nuestro concesionario en Surquillo, en la avenida Domingo B933. También ya se encuentra en la sala de ventas y están todos invitados para verlo de cerca. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!